Buenas noches de fin de semana, paparrurro. Aquí está en el área de El Bochinchero. Cuidado, vamos a faltar. Se ha pito caro. Se ha pito caro, mi amor, yo te quiero. Cuidado. Pero ¿cuál es la señalera acá? Oh. Vamos. ¿Cómo estás, Friarco? Contento, el rumbo. Rumbo para Santiago. Me imagino que vamos en caravana, ¿no? Brother, aquí donde estoy estoy escaldado, brother. Bye, ven, bye, ven, bye, ven. Voy para allá, apenas termino aquí, yo lo siento, muchachos. Oigan, y ustedes en la casa, oigan, muchacha. Cómo le encanta un karaoke a esta muchacha. Oye, dime tú, ¿ah? Ay, de la Tipi. ¿La Tipi participó en un karaoke? Oye, envive la música. ¿En serio? Sí, 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 sí. Esta fue la primera que eliminaron. La primera vuelta. Primera que eliminaron y se fue a comer hamburguesa. La ranchera. Dios mío, Cash. Lo quebré que está toda la familia de la Tipi en la casa sentado viendo el programa porque le encanta. Y se sale Cash con esa belleza. Sigue, 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 Cash. Con el pibos se fue a comer hamburguesa. Cash, Cash, Cash. Vamos a calmar. Vamos a calmar. Bueno, dale, dale, dale. Bueno, bueno, vamos a calmar. Dale, 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 muchachos. Bueno, bueno, bueno. Este no es productor. Vamos a calmar. Vamos a calmar. Ayer lo, eh, ante ayer lo apoyé, hoy no. A lo profundo. Dios mío. Bocal Mano, madre productora también. Ese sí es el productor. ¿Quién? El que está allá atrás, ¿no? O sea, el señor Jemelo Pochoni se dio cuenta. Eso es lo que usted vea de Amigos televidentes, que estamos en vivo, paparrurro. Oye, y empezamos con esta, Cash. Ajo. ¿Con cuál? ¿Con esta? Sí, sí. Esta. Dale. Oye, este, me mandan a decir desde el comedor de una institución del país. Oye, eh, ya, que le llamemos la atención a un funcionario nuevo que entró con el buen gobierno, ¿no? Puede ser, ya. Qué gobiernito. Hermano mío, escucha esto. Agarra con calma los almuerzos, paparrurro. Estos almuerzos que llevas. Oye, muchachos. Sí. Dice que el tipo todo lo que lleva para comer lleva queso y ajo. Explícame, ¿qué les parece a usted esa combinación? Queso y ajo. El compa prende ese comedor. Que la gente no sabe si está comiendo pasta o pezuña. ¿Qué? Brother, brother. Uy, hay hongo en esa pezuña. ¿Te imaginas esa boquita como de beta? Olorosa. Chuzo, y eso de los pies. Laura, ¿qué le pasa a Laura? ¿Qué te acordaste tú, Laura? Porque le iba a decir algo a paparazzi y me puncho el señor. Ay, me casi meto la pata. Porque eso de los pies. Qué barbaridad. Que le viste los pies paparazzi. Una reacción chueca. Gracias a Dios, papá. Bueno, bueno, hablando de olores fuertes. Atención. Atención. Atención, exacto. Gracias, Cash. Adelante. ¿Cuál es el honorable de una provincia que ya en la misma semana le han visto la misma camisa? ¿Cómo? Explícame. Repite, repite. La misma camisa en una semana. Ha cobrado todavía. Sí, pero si no, chinchero tú. Son como tres meses. Cuando trabaja en el gobierno son tres meses. Jaramillo. Sí, bro. Brother, pero qué pie ha prestado a Cantí. A lo mejor es. Acá es un peligro. Bueno, él dice que cuando el man se quita el saco. Ave María. Sabroso. El man tiene, yo lo voy a hablar como panameño, tiene los sobajos. Ay, Dios mío. Amarillos. Ay, no puede ser. Tirando como a mostaza. Así mismo como el saco. Como el saco mío. Le tiene rabia a ese diputado, brother. Sí, para tú decir eso. Tú también. Y cuando dicen a los que están a favor, tienen que alzar la mano. Él hace así, ¿ves? ¿Y qué? No, la sí, ¿ves? Le dice a qué tal ojo. Dile que yo estoy de acuerdo. Ya, déjame. Vota por mí, vota por mí. Eh, compi, 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 compi. Ponga la base a camisa, papá Ruth. Lave la camisa. Ya tiene que echarle maicena. Tiene que botarla y quemarla. Pero muchachos, miren. Lo que hay que lavar, baldear y tirar cloro. Es todo lo que huela al torturismo. Lo hemos comentado aquí. Hermanos, cuando uno pensaba que a partir de julio esa plaga iba a desaparecer. Julio. Julio. ¿Por qué le haces a julio ahí? Ajá. Ahora me entero que los manes se quieren quedar de todas maneras cinco años. ¿Qué en esa edad? Sí, que en esa edad hay que tener que edad, oye. Tan peor que mancha de sopa de pata en la camisa blanca como la del señor, oye. Esa, pues no, son patas bonitas, oye. Oye, dicen que por allá por el Ipacop. Oh, no. Sí, 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 don Caparazoncas anda enviando a sus protegidos para que los nombren allá. No puede ser. A mantenerlos vivos por cinco años más, oye. En el Ipacop. Sí, señor. Vamos a investigar esto, papito. Vamos a investigar esto. Mira qué huella. Bueno. Dicen también que por el enlace del lado de Ipacop, es un seguidor del general. ¿Qué? No, ese general no. Todo nadie no puede parar. Ustedes saben en qué general yo estoy hablando. Que el man dice ser más revolucionario que el corregimiento de Betania. Y mira tú, el fanático del general. Por detrás, dándole aire a los creadores de los cinco años más nefastos de la historia de los gobiernos. Qué bárbaro, brother. Estoy como alterando y sudando y todo. Graba esto, graba esto, que vengo fuerte y cómo está. Dijo que no te va a parar. ¿Qué? Ven acá, y hablando de situaciones nefastas. ¿Qué? Chicos y chicas. Oye, eso, ah. Lo que me comentan. Me comentan. Lo que me comentan que pasó esta semana por los lares de los padres de la patria. Es el lugar que tienen que meter como 18 gente que haga exorcismo allá adentro. Oye, tú sabes que alguna gente se acostumbra a las malas mañas, ¿verdad? ¿Eso qué es? Una mala maña. De morderla. Y de esa que pensé. Bestia. Sí. Me comentan. Frinker, wrinker. Es un miniatra que te riza. Bueno, seguimos acá. Eso. Que una doña, escuchen este cuento. ¿Qué? Escuchen este bochinchero. Una doña fue a pedirle alguna bendición con carta y escopeta a uno de los independientes. No te lo puedo creer. Ojo, error. Garrafo. Cash, 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 cash. No lo asesoraba. Se fomentó tremendo arroz con mango y gallusa y todo. No puede ser. Se fomentó como decía. Ah, esa gallusa. Oye, como te es bonita en los medios. Bueno. Marco. Ya, 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 qué pasó, pero qué pasó. Qué puta de respeto. Bueno. Dicen que en ese revolú el honorable decía. ¿En qué parte de la ley? ¿Cómo? Búscame la ley. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí tenemos un actor que es tremendo en eso, haciendo ese papel. ¿En qué parte de la ley? Dice que él tiene la obligación de darle plata o nombramiento a alguien por una carta. Oye, eso. No es la verdad. Bueno, a lo que la doñita contestó. ¿Y cómo dijo la doñita? Hay una que le dijo. Bueno, mijo, yo le voy a decir una cosa. Está en fuego esa doña. Exacto. Ahora por eso no sales más de diputado. No puede ser. Sí, se va a encargar. Ajá. Pesa la doña. Le dijo así. Pero mira, Ricardo. Esta te va a gustar. Esta. ¿Qué? Oye, mira. Prepara el gusto. Espérate, no he terminado el cuento. Usted es mi hermano. Usted no me deja hablar con ustedes. Usted es mi hermano. Yo confío en su comentario. Dicen que el aeronave sacó su pañuelo rosa, lo secó, agarró la frente, se va y dijo no me importa. Yo no quiero salir. Yo quiero ser, yo quiero trabajar por lo que vine. ¿Qué te pasa? ¿Quién es tu paypal? Eso puede ser. O sea, que viene estos cinco años y no le importan los cinco. Eso no le importa. Pero ese es para que ustedes vean que los nuevos no vienen con cuentos. Yo creo que se equivocó la doña, Ricardo. Oh, sí. Sí, sí. ¿Sí o no? Sí. Fue al lugar equivocado. Ojo, esas malas prácticas ya se daban. Lo que pasa es que con él no le fue bien. Doñita, doñita, doñita. Tiene que ir donde el indicado. Estos indicados, los veteranos esos que ustedes los agarran y que dale, yo te nombro, pero ¿cuánta gente tú conoces? Eso, 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 eso. Que eso lo tenemos que ir sacando. Claro. Pero bueno, cuento bueno. ¿Qué pasó? No, iba a decir tu cuento. Adelante, adelante. Cuento bueno, un cuento bueno que tengo. Ey, mi foto que te dije que pusieras. ¿Qué pasó? Ya, qué tal, ve. Ya me comentaron. Actualizaron el archivo. Ya me comentaron. Y se hace un punto. Ey, ve acá, Yanni. Ey, yo siempre te respeté. Ey, mira lo que hay detrás. Mírame detrás. ¿El nuevo aquí? Hay un niño ahí al lado del nuevo. ¿El nuevo aquí? ¿Cómo se llama? Al lado del nuevo hay un niño. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Está en la cocina correteando con el Prócter. Mario. Oye, a Marco. Bienvenido. Mario. Que al lado de Marco hay un niño. ¿Es un niño? ¿Qué tal? ¿Quién está allá? ¿Quién está allá? ¿Quién está allá? Es un niño. Es un niño. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tratá. Por favor, levantate por favor. ¿Quién es? Vivi Cami. Toda chiquita. Es una niña. Una niña fantasma. ¿Qué sale en la noche? Dice que sí. Ajá. Bueno, cuento bueno el que me dijeron. Va pero este que te voy a decir. A ver, ¿cómo así que por la tierra donde le gustan las reinas, el jolgorio y el grillo? Mira, ¿eso no es la pulpa negra? No, el chapulín colorado. ¿Qué fue? ¿Qué fue? La ñata. Escuche, escuche, hay un pelado que anda con hacha y machete en mano. Peligroso, ¿eh? Macheteando lo que se mueva. Casi, escucha, el man dice que anda prometiéndole puestos en el buen gobierno a las peladas. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Ah, oh. Y las yales adivina, caen. Rendidas al machete. Rendidas, exacto. Oye, el pelado se vende que yo soy del círculo cero. Ah, no puede ser. Exacto. El mínimo, tú sabes, ¿no? El anazo del carrizo, ¿no? Así se está vendiendo allá. Y lo más cercano a carrizo que ha estado, para que usted sepa, muchachas, es cuando usa uno de revolvedor en el trago. Eso es lo más cercano que le está a carrizo, muchachas. Tú disculpa que te quite la máscara. Y la ilusión, y la ilusión. Sí, mira, con decite que el man ni PRD es, para que sepa. Oh, está listo, si no es PRD, está listo. ¡Qué bárbaro! Y ahí está mal. Como tal feo, tratando de levantar de todas maneras. Y engañando a las chicas. A ti nunca te dijeron ni que no, que este man está diciendo que tú eres cash. Y la mujer dice que tú eres cash. Que sí, yo soy cash. Sí, sí. ¿No te ha pasado? Sí, me ha pasado una vez. ¿Cuándo estabas joven? ¿Eso pasa? Eso pasa. Ah, tú tienes que saltar el pez de discoteca. Entra, entra, entra. ¿Qué pasa algo, mano? Entra, yo conozco a cash. ¿En tu época, en tu año mozo? A mí no me daban permiso, no me daban permiso a salir. Es más, a mí lo que me ha pasado, yo te conté, ¿no? Que una vez dije, hey, muy bueno el programa, lo que más me gusta es cuando tú hablas inglés. Ey, lo has dicho dos veces. Sí, siempre. Eso le pegó. No, la verdad es que yo debo marcharme, debo marcharme, debo marcharme, debo marcharme. Hay invitados, hay invitados, así que todo, hay que pasar más tiempo, bro. Sin llorar, sin llorar, sin llorar, sin llorar, vamos. Hazme camino ahí, hazme camino ahí que voy para adelante. Eso. Venga.